Cinco razones por las que elijo The Frame La primera razón es por tener un espectacular espacio donde no está un rectángulo negro en la sala de capa La segunda razón es por poder tener las mejores obras de arte del mundo entero, las más reconocidas Entrar en contacto con los museos más grandes del mundo entero desde la sala de capa La tercera razón, poder personalizar el espacio cambiando los diferentes marcos del televisor Como cuarta razón, poder acceder a todas estas imágenes a mis series y películas favoritas en 4K con la mejor calidad y tecnología Y como quinta razón, pero nunca menos importante, poder personalizar la galería de arte ¿Qué quiere decir? Puedo incluir fotos familiares o con mis mejores amigos y darle un toque más hogareño a la sala de capa ¡Suscríbete al canal!